La cancelación consiste en realizar una amortización de la hipoteca en el banco en el que la tenemos actualmente, es decir, terminar de pagar la hipoteca de golpe y a continuación, abrir una nueva en otra entidad. Para realizar esta operación tendremos que acudir a otra entidad y que ésta nos dé el dinero que necesitamos para poder terminar de pagar este préstamo. La entidad en la que tenemos el préstamo es posible que nos cobre una comisión por amortización anticipada. Todo dependerá de lo que tengamos en nuestro contrato hipotecario. Asimismo, habrá que notificar al registro de la propiedad que el préstamo ya ha sido pagado. Una vez terminados los trámites con el anterior banco, habrá que abrir una nueva hipoteca en la nueva entidad. Esto implica el pago de la comisión de apertura y realizar la nueva tasación de la vivienda. La ventaja que podemos obtener con la cancelación es la capacidad de negociar el plazo de amortización con la nueva entidad. La principal desvantaja de la cancelación frente a la subrogación son los costes, que son mayores en la cancelación hipotecaria que en la subrogación. El hecho de empezar de cero la nueva hipoteca hace que tengamos que volver a pagar otra vez el tema de los intereses por el sistema de amortización francés, mientras que en la subrogación lo que hacemos es seguir pagando los intereses como teníamos actualmente en la hipoteca. Con la cancelación empezaríamos de cero. Si tienes alguna duda, puedes dejar algún comentario en este vídeo o lanzar tu pregunta en nuestra comunidad de IAhorradores. 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 IAhorradores.